La canciller Gabriela Sommerfeld presentó una denuncia en contra de la vicepresidenta Verónica Abad ante el Tribunal Contencioso Electoral, por presunto cometimiento de una infracción electoral muy grave de violencia política de género. Ahora, en un plazo de dos días, contados a partir de la notificación del presente auto, Sommerfeld deberá aclarar y completar su denuncia según el documento. La denuncia está en el despacho del juez electoral Guillermo Ortega Caicedo. Sommerfeld se defiende de las acusaciones que la segunda mandataria realizó en diferentes entrevistas, indicando que la ministra de Relaciones Exteriores ejecutó el decreto ejecutivo que la asignó como embajadora cuando había un distanciamiento con el presidente Daniel Novoa. Sommerfeld debe presentar los fundamentos del recurso, acción o denuncia con expresión clara y precisa de los agravios que cause el acto, resolución o hecho y los preceptos legales vulnerados. También deberá determinar con claridad y de manera específica cómo se adecúan los hechos a cada una de las circunstancias tipificadas en la norma como violencia política de género que considere pertinente. Para Última Hora Ecuador, Priscila Villavicencio.